Música Vamos a platicarles un poquito de la tecnología que nos ofrece esta bella camioneta La pantalla, Jesús, ¿qué onda con esta pantalla? ¿Cuántas pulgadas es? Manejamos una pantalla táctil de 8.4 pulgadas A color A color, con conexión navegador, conexión carplay O sea, ya cuenta con mapa Ya cuenta con mapa Y aquí puedes grabarlo, o sea, que a tu domicilio, tu trabajo y todo, te puedes ir llevando Claro que sí Ok, ¿y qué más tenemos? Bueno, en cuanto a navegador, contamos también con conexión también para el teléfono celular Controles de audio Contamos también con un sistema de sonido alpine con subwoofer también Ok, estoy viendo que el tiempo es independiente Yo tengo mi temperatura, de una manera su temperatura Todos felices y contentos, nos evitamos el problema Y todo está bien aquí Claro que sí Acá, bueno, podemos ver también que combinamos con más tecnología Tenemos, bueno, la entrada USB y la auxiliar Sí, conexión vía Bluetooth, entrada para USB y entrada auxiliar Y los controles que tenemos tanto en la pantalla, contamos con los controles también en el exterior De manera manual, ¿tenemos más cámara de reversa? También contamos con cámara de reversa Cámara de reversa y pantalla de sensores de reversa también Y contamos también con pantalla TCC y de clúster Ya tenemos los controles al volante Y la verdad es que ya los controles al volante son básicos, ¿no? Casi todas las matas de los coches te ofrecen los controles al volante para evitar cualquier tipo de distracción al momento de estar manejando Ya el freno de mano es una copita de qué, tal cual Olvídate del palancote que teníamos antes o cuando tenemos que poner acá el pie Ya no, ya tenemos aquí el freno ¿Y estos botones para qué son? Estos botones, bueno, es el freno de mano que ya tenemos actualmente ya electrónico Manejamos también lo que es el start stop Y viene siguiendo, la camioneta cuando no está en movimiento se apaga y vuelve a encender cuando Por ejemplo, en el tráfico, en un semáforo, yo vengo en la camioneta, presiono el freno La camioneta se apaga, esto ayuda también tanto a la horro de combustible como al tema de la contaminación Exactamente Entonces se apaga la camioneta y luego únicamente quito el freno y se vuelve a encender la camioneta ¿Pero se apaga con los de aire que les queda encendido? Claro, claro que sí Ok, está bien, está bien, está bien